Ya han llegado dos venados No se están llegando por detrás Nada más que Las dos veces nos han detectado Es que el aire está al revés Está para allá Yo sé que el venado no alcanza a entrar al fil Es que yo estaba esperando el venado Acá por mi lado derecho Pero me estaba llegando por el lado de atrás Pero Esta esquina se ve que está bien Nomás que aquí ya alguien más está Ahí está Otra silla de árbol Pues ahí está Nos vamos a quedar otra hora A ver qué pasa Y si no pues Nos vamos a bajar del árbol Vamos a bajar del árbol Vamos a bajar de árbol Vamos a bajar de árbol Dalcashed conversation Vamos a bajar del árbol ¿Por qué? No ¿Esyorsun? No Llegamos dobre Triado Dijo Y ya está. 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 ya está. y 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 ya está.